Cariñito de mi vida A ese grito chingao Cariñito de mi vida ¿Se lo saben? Dime a Dios por... ¡Vámonos, hermanos! ¡Aquí, aca, acai! Cariñito de mi vida Dime a Dios por que voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré por ver Aunque yo me vaya lejos No te dejo de querer Un rato y otra suelta Cheva aquí en el rito azul Que aguacate escribir Para que se pase bien Aunque yo me encuentro sentes Sentirás que estoy a mí Y lo que no se la voy a... Cuando vienes plantaneras con mucho amor Ella sale por mi ser Ella sale por mi ser Mientras pueda regresar Aunque cortes el ramo cuando te llegue al altar Como no compre la vida Como no compre la vida Lezamos mucho a Dios por mi No me vayas a llorar Sin el día en que muere yo Solo quiero que me guardes No me vayas a llorar en tu corazón